VAYAMOS A LAS IMAGERS VAYAMOS A LAS IMAGERS Entonces, primer tiempo de Boca en la bombonera con la vuelta de Diego frente a Colón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué hace Navarro Montoya? Separando, tranquilizando, calmando Bueno, bueno chicos, por favor Ahí se para, ahí se para Por favor, Máster, no se me ponga nervioso ¿Qué le pasa? Chamullita La bolina Para Maradona Y para Torezani Maradona apura este lateral Buscándolo al jugador Canigia Allí estaba una ley Mal fue Canigia Todos los jugadores de Colón Están rodeando al árbitro Recriminándolo a Canigia Allí está Torezani Allí viene Fabián Carrizo Allí está Maradona Diciéndole algo A propósito de Torezani Diego que sigue con Torezani Pero le está pidiendo Que no se meta A Torezani Porque Torezani va Y calienta la cosa Va a protestar En este caso Fue muy mal Canigia Yo creo que es jugada De expulsión De todas formas No creo que en estos momentos La bolina lo expulse Creo que tiene una amarilla Sí, lo amonestaron A Claudio Canigia La cosa viene mal Entre Maradona Y Torezani Hay jugadores de Boca Que están intentando separar Torezani no para de protestar Y quiere pelearse Está amonestado Torezani Lo echa a Torezani Y amonesta a Maradona Amonesta a Maradona Expulsado a los 38 minutos 30 El jugador Por Torezani Cuando nosotros entendíamos Que correspondía A la expulsión de Canigia Fue amonestado Por la protesta de Torezani Con Maradona Por doble amonestación Es expulsado Torezani Amonestado a Maradona Esto de Torezani Yo le digo Que llevo 20 años En el fútbol Y él no puede hacer El sheriff Adentro de la cancha A mí me echó Maradona A mí me echó Maradona Y después lo que diga Maradona Cuando escuche esto No me importa un carajo Lo que sí Quisiera tenerlo enfrente A ver si me dice las cosas Como me dijo De que después del partido Me iba a agarrar Está bien Yo me la banco Lo iría a buscar hasta la casa A ver si este tiene cara Este Torezani Que no existe A ver Que le pregunten A la Molina Si yo no lo hice Le dije a la Molina Que no lo eche Y esto lo juro por mis hijas Entonces lo vuelvo a repetir A Torezani Seguro la yamana 43 No, no ¿Qué te pasó por tu cabeza En ese momento? ¿Qué dijiste? ¿Qué quilombo me metí? Sí, la verdad La verdad Después cuando llegué a Boca Hablé con Carlos Con Bilardo Y me dice Me llevó a la habitación Y me dice Que hay tranquilo Que Diego es una excelente persona Te va a tratar bien Yo medio que tenía miedo ¿Tenía miedo? Claro Y miedo a que dirán A ver si iba a tener problemas Era voy a Boca No, me acuerdo Me decía Manteca Martínez Junta Le llamaba a venir el petizo Te va a romper la cabeza Le volvía, vino No, un abrazo Tuvimos una excelente recorrida No, un abrazo 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 Gracias.